que tiene que ver con la inscripción al reinado de la capital. Cuéntanos acerca de eso. Esta es una gran oportunidad que la voy a aprovechar al máximo. De verdad que esto es la estupidez más grande que he visto en mi vida. Oye, tu mamá es reina de belleza. Eso es un orgullo. ¿Qué harías por la gente en caso de quedarte con la corona? Voy a ayudar a mucha gente necesitada, tú sabes. Bobada tras bobada. Mi Lu, yo creo que si tú quisieras algún día, podrías ser reina así, rápido. Uy, no puede ser, papá. No puede ser que tú también me salgas con esto. A ver, yo te lo digo porque heredaste la belleza de tu mamá y la inteligencia de tu papá. Hija de exmillonario, quebrado, frustrado, reina de belleza, ¡pum! ¿Qué te parece si piensas en la posibilidad de entrar a un reinado? Papá. ¿Sabes qué? No es mala idea. Si yo soy reina... En los reinados se mueve mucha plata. Los narcotraficantes invierten, los empresarios invierten. ¿Pero la reina se gana plata o no? Bueno, pues te podría ayudar. ¿O qué? No es solamente por la plata. No todo es plata. Es contactos, viajes, prensa, público. Por eso. Esa sería la solución para todos tus problemas. ¿Qué te parece? Mi Lu de reina. No me puedes estar diciendo eso en serio. Tu mamá se sentiría orgullosa de ti. Sí, mi mamá y Peláez se van a sentir muy contentos. Ok. No. Estamos hablando de una cosa familiar que se hace por amor y tú ibas a hablarme aquí de Peláez, mi Lu. Tú no. Tú no. No cuentes con mi apoyo. Te lo digo una vez. Ok. Entonces no voy porque mi papá eres tú, Noel. Y si tú no quieres, pues ya, no soy reina. Bueno, ¿quién soy yo para frustrarte tus sueños y tus ilusiones y tus cosas? Yo te ayudo. Pero yo no quiero tener nada que ver con el marica de Peláez. Ni me lo nombres. Mi reina. Mi reina de belleza. Que ya todo está solucionado, que no hay ningún inconveniente. Yo les digo, Peláez, yo les digo. Hasta pronto. Hasta luego. Oye, Rafa, tu socio tiene una energía como rara. Pero bueno, hablemos de cosas importantes. Aquí tienes tu nueva señorita capital. Esa es la mejor noticia que me han dado en todo el día. Antes de empezar a hablar de esto, quiero que hablemos de negocios. Y quiero pedirte una contraprestación por ser tu candidata. A ver, ¿de qué se trata? Necesito encontrar a todas las personas que se llamen milagros y que hayan nacido el mismo día que yo nací. El 13 de noviembre de 1985. ¿Y tú dónde sacas un asunto tan insólito? Mira, Rafa, si tú te comprometes con eso, yo me comprometo a inscribirme al reina. Bueno, no quiero que me vayas a meter en un lío enorme. No quiero tener problemas con tu mamá. Bueno, esa es la otra cosa que quería hablar contigo. Mi mamá no puede saber absolutamente nada de esto. ¿Qué dices? ¿Lo tomas o lo dejas? Es una propuesta tentadora. Está bien, no me voy a negar. Ok, Rafa. Tú me vas a ayudar a encontrar a mis milagros y yo te voy a ayudar siendo tu candidata. Perfecto, ¿no? Es un secreto entre los dos. Nadie lo puede saber. Está bien, que sea un secreto.